la electricidad Ceci es duro presente bendiciones bien hermano bendiciones bien bien gracias a Dios ¿qué estaba por ahí? ¿entrenó hoy? voy a entrenar ahorita a las ocho y media ok ¿lo está haciendo de noche ahora? no hoy de noche porque tengo que hacer unos cuantos compromisos temprano ok ok si Giancarlos Marini para el que no lo conoce mejor conocido como la electricidad no 20 que ahorita vamos a saber por qué viene eso sí Marini naciste un 12 de agosto del 88 ¿correcto? sí ¿me escuchas? sí yo te escucho ¿tú me escuchas? sí sí estamos nítidos pero veo como que te quedaste callado dije ¿qué pasó ahí? no 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 yo te escucho 12 de agosto del 88 usted nació en el mes en el mes heavy en el mes que nacen la gente que la gente dura claro ¿tú naciste en Santo Domingo? no no yo nací en San José de Ocoa ah pues hay un problema en tu biografía hay un problema hay un problema serio lo que pasa fue que cuando filmé como filmé el contrato aquí en Santo Domingo me puse en Santo Domingo y me crucé ahí pero yo soy en San José de Ocoa yo nací y me quería en San José de Ocoa ok ya yo he visto que en varias entrevistas tú me has dicho que tú eres de Ocoa pero entonces me sorprendió ahora que veo que tú dices que tú naciste en Santo Domingo no no ¿de qué parte de Ocoa? yo soy de la Olma de Ocoa un campo de la de Ocoa que le dicen la Olma ok mi familia es de Rancho Arriba ok ok ah pues tú eres de los ah pues tú eres de los míos tú eres de la tierra de Árviles Pujol sí sí de ahí es mi familia Rancho Arriba ok bien Mariñe ¿cómo tú eras cuando cuando carajito? cuando niño bueno que te digo yo era picante yo yo me yo me movía mucho ¿verdad? sí me daban a mí me daban una pela todos los días me daban una pela de desayuno o o de cena pero eso era una pela seguro o sea que ese esa era la comida preferida la pela mi comida preferida dos dos correazos el papá mío me daban todos los días ah pues el hombre era tremendo ¿verdad? oye tremendo tremendo muchacho Mariñe ¿qué tú recuerdas de esos tiempos que ahora mismo que se ha perdido ahora mismo? ¿qué te digo? la cultura ya ya no es la misma ya la persona me ha venido cambiando mucho y y qué te digo los tiempos también han venido cambiando mucho a la a la persona y estamos en otro mundo ahora en otra etapa ¿qué tú entiendes que debería devolver para que el ser humano sea un poquito sea un poquito más tolerante y y más humano porque eso antes en esos campos eso no existía robo que te maté por cinco pesos ¿qué tú entiendes que debemos cambiar como ser humano? ¿qué te digo? nosotros los seres humanos porque uno entiende que tenemos diferentes culturas los que somos del campo tenemos una una cultura y los que son de la ciudad tú me entiendes que tienen otra 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 otro estilo de vida y tienen otra biología se crean diferentes yo creo que que para mí ¿qué debemos cambiar nosotros? el estilo de vida que se vive ahora mismo en estos momentos tú me entiendes ahora mismo la vida se vive diferente a lo de antes la tecnología también la tecnología ha dañado al mundo entero en los tiempos de antes yo vine a saber lo que era un teléfono a los 19 años wow yo nunca supe lo que vi que jugar Nintendo wow para que ustedes vean Nintendo 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 ¿sabes con qué yo jugaba? yo cogía y rompía un galón y hacía buscaba una goma de la de motor wow muchachos yo recuerdo esos tiempos y que ese era el motor mío wow wow eso se perdió Mariña se perdió eso se perdió el que era jugar bolita el que era jugar mate el que jugar la placa wow ya nadie saca tiempo para eso wow dice Monta que aprendió mucho de ti como así Mariña explícanos un poquito Monta es de lo mío muchachos de lo bueno un fajador yo soy un fiel seguidor de Monta porque yo lo vi a él él se ha fajado y gracias a Dios le ha dado la oportunidad y yo siempre apuesto a él amén amén Monta tú eres de un campo de Ocoa las posibilidades son más difíciles vamos a ser realistas ¿sí o no? sí son más difíciles son más difíciles son más difíciles que por eso a tú el que viene de campo y logra lo que tú has logrado hay que darle un plus hay que darle un mérito extra claro claro ¿qué tan difícil qué tan difícil es para ser un muchacho de campo llegar a donde tú llegaste y todavía lo que te falta por recorrer porque tú lo que tienes 31 años tú estabas vencido claro ¿qué te digo? nosotros lo que somos de campo creo que nosotros cuando nos dedicamos a algo hasta que no lo logremos no estamos conformes yo soy así yo soy así porque desde que empecé a jugar pelota y me di cuenta qué me gustaba a mí en mi vida qué yo quería hacer cuando yo me decidí qué yo quiero hacer en mi vida yo me enfoqué en la pelota porque esta fue la habilidad que Dios me dio y el talento que Dios me dio pero yo sé que si yo no le pongo empeño día a día y me llevo de mi manager y de las personas que están alrededor mío yo no fuera quien soy hoy amén amén wow eso es así eso es verdad marín ¿cómo tú eres en la escuela? ay malo malo a mí nunca me gustó la escuela el saludo muy especial para José Ramírez es mi hermano mi hermano mi hermano en la house sí pues sí yo era malo en la escuela hermano mío yo era qué tanto era tan malo que yo iba a la escuela y a mí me gustaba tanto la pelota en el carajito que yo iba a la escuela y cantando el himno yo cogí un lápiz y le metí un lápiz al que estaba delante del mío para que me votaran para irme para el play ah pues verdad que era nefio el hombre picante picante tuviste problemas ya cuando te integraste a la pelota con la escuela o sea mire tú sabes que a veces los padres miren ustedes usted si no me va a la escuela no va para el play no a mí me decían eso pero yo lo hacía al revés cuando me mandaban para la escuela cogía para el play metía metía un pantalón corto y un poluche en la mochila y arrancaba para el play muchachos y a la vez llegaba otra vez allá en el play y me ponía el informe y te iba como que no hubiera pasado eso era eso era cuando estaba en el campo luego yo bajé al pueblo a entrenar que ahí eran cuantos muchachos conectados del programa donde yo donde yo estaba jugando donde firmaste si ok chachos buenos calvaristi casados hay tantos muchachos que ellos me vieron que sé a mí y me vieron en el play allá cuando yo bajé desde la horma verdecito que bueno que bueno maríñe todo muy lindo todo muy nice pero se tiene que pasar un centro para llegar donde tú estás ahora que fue lo más difícil claro tú estando en un campo que fue lo más difícil que te tocó pasar en esos tiempos de buscar firma lo más difícil que dos mareos que me dieron en el play pero espérate dos mareos por hambre o de gaste físico no porque ahí pueden ser dos las dos las dos hambre y de gaste físico pues yo iba dos veces al play wow dos veces al día wow pero tú tenías tú tenías una meta en ti y tú querías cumplir la vine la vine vine en toda mi trayectoria vine como tenía más conocimiento de de lo que yo quería tú me entiendes a través del tiempo sí me fui dando cuenta que es lo que yo quería y y seguía duro duro todos los días ok te dieron esos dos mareos eso fueron una de las cosas que que me imagino que más te motivaron a tú seguir seguir dándole para adelante porque tú dijiste bueno si esto me llega ahora pasando hambre cuando yo logre tener algo yo me voy a acordar de todo eso claro yo me acuerdo de todo ahora mismo yo me acuerdo de todo eso ahora mismo yo allá había una señora en el play que se llamaba Ancisa que era la que vendía el desayuno nosotros nosotros nos hemos fiado todavía de hoy y yo le estoy pagando Ancisa de verdad ahí están los muchachos ahí están los muchachos ahí están todos los muchachos veo hasta Ramírez con eso Ramírez sí sí ahí están todos los muchachos que estaban en el programa están toditos ahí que tenemos un grupo y están conectados y comieron toditos ahí toditos comieron de Ancisa los cojanos fiados a Ancisa y ya tú sabes Mariñe veo que todo el mundo te tiene como un respeto en particular a ti ¿a qué se debe? porque yo respeto a los demás compañeros y si tengo que darle un buen consejo yo se lo doy siempre y cuando tú me respetes yo te voy a respetar y también respeto cada uno de ellos por su trayectoria y tú me entiendes y por su seriedad que es importante en el trabajo claro Mariñe el estrellado tuyo es más difícil el que tú entiendas yo soy un estrellado en tal sitio y me fue mal por X razón el estrellado más difícil que yo hice fue fue en Nizao en Don Gregorio Don Gregorio ¿qué pasó ahí? ya tenía pichando como dos semanas pichando y y no la llegué no llegué ni una ni un picheo yo llegué al home y yo y yo dije bueno pues lo que yo voy a hacer ¿qué yo puedo hacer? yo me bueno yo me futré esa futración a mí me dio con irme a correr a trabajar a trabajar wow y ese día yo me acuerdo que ahí firmaron como cuatro piches San Diego firmó como cuatro piches y yo dije si ellos lo firmaron ¿por qué a mí no? ¿por qué? yo sé que yo yo puedo pichar y el manager mío me dijo yo también sé que tú puedes pichar sigue duro que todos los días uno no corre con la misma suerte ¿por qué te cambian a pichar electricidad? yo era porque corría mal era gambado ¿cuánto tú hacías a las 60? yo como 7'7 wow no corría y no tenía fuerza tampoco dice Ramírez que si te acuerdas cuando le tiraste una curva en 3-0 sí ese muerto ¿qué dijo? fau 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 porque a mí no me ha dado un genuca ay 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 entonces ¿qué ajustes tú tuviste que hacer cuando te hacen pichos? porque tú sabes que mentalmente te trabajas pero tú también tienes que tener mente fuerte porque es un cambio claro yo era ofili mucha maquita era ofili siempre me decían no que tú vas a pichar porque tienes un buen brazo y yo que no voy a pichar el bate el bate estaba bueno sí era bueno el bate incluso tengo doble allá en el show ok pues sí no el bate amigo no era de que un bate de que el mejor pero sí yo chocaba la bola y y un día me dice a mí tú vas tú vas a pichar yo le digo yo no quiero pichar y hay un scout decía el bate guerrero le dice mételo a pichar porque yo lo vi a él como 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 tiene un buen brazo y yo coño pero a pichar carlito se llama el que me puso a pichar a mí allá en Nizao y la práctica en Nizao y me metí al pichar ese día y tiré 82 con 16 años 82 millas digo ay dios mío pero así no firmará nadie y me dice carlito no pero tú pero tú estás empezando pero yo estoy empezando pero yo 82 con 16 82 ya tú sabes sigo donde carlito duro como un mes y medio duro donde carlito como que no me gustaba mucho ya a través del tiempo no me gustaba mucho porque no me ponía a pichar y nada era puro tirar pelota y yo ¿por qué conmigo? y nada atrayado recogí todo y me fui para mi casa wow duré como 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 tres semanas un mes un mes no un mes y pico sin jugar corriendo normal y allá había un juego los domingos ya se juega la liga campesina la campesina si me metí un día a pichar pero tú estabas desencantado ¿verdad? desencantado yo no quería jugar más wow y me metí a pichar y ponché los tres digo pero yo estoy bien a los tres días pura reta pura reta que voy a curva yo no sentiré a los tres días me dice un muchacho que es de allá de Ocoa que si yo no estoy jugando todavía le dije que sí me dijo mira yo estoy haciendo un programa estoy haciendo un programa y si tú quieres venir para acá conmigo a practicar yo le digo pues no hay problema vamos a darle empecé con él hice cinco detrayados malo ochenta y tres ochenta y cuatro ochenta y dos pibes picolazos y sin curva esto es tan tarde que yo hice como veintitrés detrayados como veintitrés detrayados y no me decían nada y en el detrayado que me que me firmaron a mí no tiré una pelota pero ¿por qué no te decían nada? ¿no veían talento en ti o ¿qué pasaba? parece que no veía talento wow ochenta y cuatro ochenta y cuatro ochenta y cuatro ochenta y cinco millas nadie me decía nada ¿eso no te trabajaba Marín? eh sí mentalmente sí mentalmente futrante yo veía los otros tirando duro y yo corriendo más que los otros y haciendo de todo y nada y el día que a mí me firmaron yo no tiré una pelota ajá no yo salí de Ocola cuatro de la mañana para San Francisco desde Macorí y llegué allá a las diez y llego a las diez el detrayado ya había empezado y yo era uno de los últimos y empezó a llover tú sabes que Macorí llueve mucho sí empezó a llover me dieron haciendo mecánica en un golpe y le dijeron a mi manager y di solamente haciendo mecánica le dijeron a mi manager porque ya había un scout que ya me había visto el scout de área ok ya me hubiera visto él me conocía ya desde hace tiempo y y él me dijo a mí mira te vamos a firmar como quieras te vamos a dar 20 mil dólares el manager me dijo no el manager me había ido hasta que subieron a 25 cogimos 25 mil dólares y ahí empezó mi carrera después de tanta pela tú logras firmar cuando tú recibes la firma de que ok ya estoy firmado ¿qué pasa por tu mente? felicidad ok bien felicidad pero tú estás dejando atrás un recorrido grandísimo ¿te llegó a la mente eso? me llegó a la mente muchas cosas me llegó a la mente en ese momento porque del campo donde soy yo estaba retirado de la ciudad tú me entiendes nadie iba a pensar que yo muchachos que lo vieron chiquito caminar rodar andando descalzo patinando descalzo pasa hambre pasa hambre ¿qué te digo? yo consigo una firma ese día a mí se me salieron hasta las lágrimas wow y yo dije ese día yo siempre he tenido mucha fe yo dije ese día si yo pude lograr la firma yo también puedo lograr llegar a grandes ligas wow y me puse esa meta y tuve mucho tropiezo antes de llegar a la grandes ligas que tengo mucha gente de testigo tuve mucho tropiezo mucho desánimo lesiones malos ratos todo lo que hay que enfrentar que hay gente que cree que es fácil y no es así yo me enfrenté a muchas cosas muchos obstáculos tú me entiendes y yo tuve que superarlo tuve que superarlo y hacerme un hombre Maríñez ya tú estás firmado béisbol organizado el mejor béisbol del mundo qué regalo se dio Maríñez primero dime quién fue la primera persona que se enteró de tu firma y qué regalo te diste tú de tu sacrificio la primera persona que se dio cuenta mi mamá que yo la llamé llamé a mi mamá me firmaron vienen acá a firmarme mañana qué bueno que conseguir tu firma porque tú te bajaste mucho y viste el 100% siempre estaba positivo haciendo mecánica en la sala en un espejo yo iba a trapear tiene que ir al medio y tú seguías haciendo tu mecánica tú no entiendes wow sí el regalo que se lo que tú te regalaste yo me regalé un B3 un teléfono B3 una pámpara en ese entonces una pámpara y a los tres días me atracaron en San Francisco y entonces Marín me atracaron compré otro wow compré otro pero te estaban acechando me estaban acechando oye dejaron que yo le pusiera la tarjeta y me atracaron ya tú sabes wow terrible o sea que no fue ningún regalo porque ese recuerdo ese recuerdo te lo tumbaron ya tú sabes sí Marín 2006 no vamos lejos estamos en el 2006 sí ese fue tu primer año ¿verdad? sí mi primer año Dominical Somerly sí San Francisco de Macorri sí háblanos de la experiencia tú sabes que mi experiencia fue yo abrí el segundo juego del verano abrí el segundo juego el primer día que picho primero para que la gente sepa Marín disculpa ¿cuántos años tú tenías cuando filmaste? 17 17 que ya es tarde supuestamente en estos tiempos 85 millas 17 años pero Marín es un guerrero señor un guerrero de Dios 85 millas wow algo vio ese cabo en ti mira donde tú estás ahora sí y lo que ha logrado y lo que te falta sí nos trasladamos el 2006 primer año en la Dominican Somerly ¿qué aprendiste y cómo y algo de lo que tú aprendiste ahí cómo lo pudiste desarrollar ya estando en Estados Unidos ¿sabes qué? aprendí mucho porque tenía el que me firmó a mí desde el primer día que él me firmó él me cogió un cariño como que yo como que yo era el hijo de él y todos los días me sentaba me iba mal iba mal mal y mal yo dejé la efectividad en verano en siete y pico creo que fue seis no sé seis pico en siete en siete oye en siete no te voy a mentir la dejé en siete y ese señor terminó el verano y me llevó para un programa me metió aparte mira practica ahí sí pero vamos a decirle a la gente que la mayoría de esas carreras fueron por base por bola sí bola bola espera aquí no había control el primer juego del verano el primer en tres va a ser por bola y tú sabes y ponché los tres después de ahí yo me acuerdo como era wow porque en esos momentos eh Marino sí porque la gente no sabe que yo ahora que yo tiro strike es que así que yo tiro strike mucho strike pero antes yo la tiraba para allá era lo que cojan vivón como dicen en el campo así mismo te mandan a viajar ¿qué cambia para Marino? ¿qué cambia? cuando yo me monté en el avión lo primero que yo pensé fue bueno esto es un escalón más vamos a ver al 100% ¿tú habías viajado ya antes de eso? no ni en Elia Piña o sea que el equipo decide mandarte a viajar con todo y lo mal que te fue no estaba en los planes no estaba en los planes yo me gané la visa en intrusional en intrusional ok porque se lesionó uno que iba a viajar me iba a dejar eso fuera no porque se lesionó uno que iba a viajar entonces yo tiraba 86 mil y 87 y cuando empezó a intrusional yo estaba tirando a 90 y 89 oh sí ¿qué trabajaste? no yo 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 trabajé mucho sabes que uno corre mucho las piernas los hombros coge fuerza con molinete lo dejo estillado tirando molinete con clavos y así wow o sea que tú tú pensaste que ibas a repetir mi plan era repetir que yo tenía en mi mente que ibas a repetir cuando te dan ¿cómo te dan la noticia? amarillo pero me dieron la noticia mira yo llegué a intrusional con los planes me invitaron para intrusional y no me fue bien yo de mi todo lo tenía en mi mente y no me fue bien no me van a invitar porque yo iba a repetir me invitaron a intrusional a un programa de Bupén nada más a tirar Bupén y Bupén de buena primera el jefe de los pitch llama al pitching coach y le dice que ya que me pongan a pichar para que yo me vaya desarrollando para que esté listo para que piche el verano para mandar para mi casa los par de semanas me meten a pichar y tiro tres innings en blanco y poncho como siete wow ahí el jefe de los piches que vino ese día pilla al otro día normal todo el mundo risa y risa conmigo allí pasan como dos días tiro el Bupén ese quedó a Bupén otra vez de nuevo me dio tiré dos innings ponché cuatro ah pero estaba nati marini yo tiré nueve innings en triconares ese año y ponché quince wow sin carrera y la base por bola así fue yo me gané la visa seis bases por bola wow wow en nueve innings pero yo estaba bien porque a mí no me hicieron carrera exacto y eso es lo que ellos querían y no estaba duro estaba ochenta y nueve noventa con dieciocho años ya ya había cumplido los dieciocho te llega la noticia de que tú vas a viajar cuando tú tenés el avión vamos a ponerlo más más para atrás cuando tú tenés el aeropuerto ¿qué te pasa por la mente? a mí me pensó grande liga ¿de una? ¿se te prendió ese bombillo? a mí se me pasaron dos cables grande liga o me quedo allá wow normal porque vengo de un campo no tengo los recursos para estar aquí en Dominicana y mantener a mi familia entonces dije yo bueno o grande liga o me quedo allá a adaptarme a otro estilo de vida para yo poder salir adelante y darle el sustento a mi familia un poco más adelante wow tú llegas a Estados Unidos ¿con qué mentalidad tú llegas? aparte de esa de que tú o te quedas o vas a jugar grande liga o te quedas aquí haciendo algo sí pero acuérdate que hay muchas cosas por el camino porque está el inglés sí está la comida tú estás lejos de todo el mundo háblanos un poquito de eso marito llego a Estados Unidos no tengo inglés lo que hablo es por señas en Quintoki había en Quintoki al lado del hotel muchachos yo llegaba a Quintoki y decía así dame una ala y hacía señas dame un mulo la señas del mulo un mulo grande un mulo grande con con chachos esa papa que hay allá que hay como líquida la papa de esa líquida yo le decía señas y aquella échamela ahí muchachos mira y pasé mucha hambre por no saber teniendo dinero teniendo los nueve dólares que a nosotros daban nueve dólares en un voucher con en un voucher daban nueve dólares y tenía la lista de los restaurantes que uno podía ir a gastar esos nueve dólares wow no daban efectivo wow wow no daban nueve dólares es bueno que la gente sepa eso oíste que la gente y más los muchachos de ahora que tienen esos bonos altos que creen que la zona si mira y en extended yo llego a Estados Unidos se termina se termina todo y nosotros yo viajé para extended si viajé para extended y en extended no dan un peso en extended lo que dan es para que tú le doy el clobis un día no tengo un peso y quiero llamar para dominical yo vendí yo dejé de comer y vendí el voucher para yo llamar para cada comprada de 5 dólares wow si wow terrible señores estas son cosas que la gente no sabe y que y que muchos muchachos que ven la entrevista que la van a ver en youtube a veces desconocen de ustedes que lo ven con un buen vehículo ¿entiendes? lo ven con una buena cadena pero no saben el sacrificio que lleva todo mira sabes que a través del tiempo yo he venido aprendiendo que en la vida nada es fácil nada es gratis todo el que se esfuerza tiene su recompensa tarde o temprano solo hay que estar con paciencia y con dedicación con lo que a ti te gusta real real mariñe tu paso por liga menor como tú nos acabas nos acabas de decir fue corto fue corto yo lo hice corto ahí voy voy para allá ahora porque tú desde que te montaste en ese avión tú sabías para donde iba lo que querías y trabajaste que fue lo principal que te dio el éxito el ascenso tan rápido a donde todo el mundo quiere llegar porque yo no he escuchado a uno que me diga ah no yo no quiero llegar a grande liga dino un motivo por el cual tú trabajaste que te ayudó a subir tú sabes que se pasa trabajo en liga menor si dino un motivo por el cual te ayudó a subir tan rápido a grande liga el motivo que me ayudó a nosotros nos llevaron al estadio de grandes ligas y yo vi pichando a Josh Johnson un piche derecho que tenía lo más lindo claro una crema un blanquito el tirado sí sí vi pillando a Josh Johnson y ese día a mí se me grifaban a todos los pelos cuando yo lo vi en el estadio de grandes ligas pichando y yo se me metió en la mente así mira como algo y no había pichado bien yo tenía tres años malos 2006 2007 y 2008 nos llevan al estadio ya terminándose la temporada del 2008 no ha pichado bien no lo que me quieren es botarme learme y me dijeron óyeme no progresa él no progresa tenemos que dejarlo libre pasan el 2008 pasa la temporada yo vengo con eso en la cabeza en la mente Sandy me dice a mí las cosas no están bien y yo le dije a él las cosas van a estar bien ¿y cómo tú lo vas a hacer? digo van a estar bien yo tiraba hermano 88 90 millas 2008 en tres meses y medio vamos a poner de octubre a enero que empieza la liga intrusional sí yo aumenté 6 millas wow yo llegué tirando a intrusional 96 millas cuando nadie ¿qué trabajaste Marini? ¿qué te enfocaste? yo me enfoqué en poner mis brazos rápidos no no algún ejercicio para que los muchachos que están ahí le lleguen ah yo hice muchas muchas piernas muchas piernas y tiré muchos molinetes y cogía dos potes llenos de arena wow dos potes llenos de arena me ponía ese hombro hombro y hombro hasta que se me agataran y molinetes para allá y para acá todos los días estoy dando un molinete largo y largo y molinete y largo y descansé como por dos semanas antes de yo entrar a la academia wow bueno ahí lo tienen muchachos pero independientemente de eso yo siempre te he seguido siempre te veo trabajando fuerte siempre toda mi vida porque para tú lograr un un objetivo y mantenerte en el béisbol tú no puedes ser conformista tú siempre tienes que ir por más por lo grande por más que tú veas si Pedro Martínez que ganó tres a Zion y aún con tres a Zion todavía siempre seguía dando el 100% de él tú me entiendes y por qué uno y por qué uno que uno que uno que uno es un relevo normal de un INI uno no puede enfocarse y trabajar tu cuerpo una hora y prepararlo pero a veces algunos de nosotros somos conformes con un año bueno que tenemos yo maté este año ya el año que viene yo estoy bien no hay que seguir duro Maríñe dicen que después de tanto trabajo que se pasa por ahí abajo en Liga Menor tú no tuviste que pasar mucho pero pasaste como quieras sí pasé mucho pero gracias a Dios no tanto como mucho que a veces duran ocho ocho años por ahí abajo sí ocho sí ocho cien yo lo hice en dos meses en dos meses yo hice ese gran curso tú subes toda esa velocidad trabajando tú sabías para dónde querías ir sí cómo te llega la oportunidad o sea cómo tú recibes la llamada dónde tú estabas yo estaba ese año yo empecé pichando en clase a fuerte empecé pichando a la fuerte me subieron a AA quitaron el cerrador AA y me ponen a mí era prospecto número 3 de la organización salen en Viboramérica antes de subirme a mí una semana antes yo sabía que me iban a subir oh tú ya ya tú estabas claro sí a mí me dijeron ya tú te acuerdas de esos números en AA si no para refrescárselo a la gente tú estabas nasty en clase A yo sí estaba nasty en clase A que tiré yo me acuerdo de ese año porque ese año es inolvidable y en AA también y en AA también 2.16 tú tenés la efectividad 2.16 como en 15 16 y 2 tercios 16 y 2 tercios y en clase A tiré 24 y ponché como 5 yo no sé cuánto fue que ponché ponchaste 44 oye en 24 en 25 y 1 tercio pero yo estaba 100 millas yo estaba 101 y 100 ese año wow tenés 1.42 1.42 mira ahí está Díaz Cintura mi compañero desde cuarto en el 2009 en Estados Unidos era rookie saludos saludos a él sí nos seguía diciendo de cuando te llega la oportunidad me llega la oportunidad estamos jugando en móvil contra Arizona esa noche yo estoy en esos otros para pichar yo soy el cerrador tengo que ver el juego está como 2 a 1 y no me meten digo 7 o 8 y no me meten y el juego ahora se fue traído le empataron el juego al cerrador que pusieron y yo me quillé muchacho dije pues no ponerme a mí ahí está bueno que le pase pero que yo bien tú sabes que uno cuando taliga menor es uno que quiere pichar claro uno no sabe nada tú estás ajeno a los planes de ellos claro voy camino para el hotel mi roomie se llama Ozzy Martínez un puertorriqueño sí vamos Ozzy y me llaman al cuarto pero yo no sé inglés inglés está malo yo sé que yo escuché tú me entiendes yo escuché pero le digo Ozzy ven para que me traduca porque yo no sé que esta gente están diciendo que yo y pero que yo no sé el inglés no tengo el inglés bueno o sea el manager me llama y llama Ozzy y dice vengan a mi cuarto para yo decirle cuando yo voy allá dice Ozzy oye dile a él que él va para grandes ligas Big League digo Big League yo me acuerdo pensando cuando le digo Ozzy digo pero Big League el show digo pronto María que vamos dice Ozzy que papi va para grandes ligas cabrón digo ahora si estamos hablando hermano esa noche yo no dormí wow yo no dormí esa noche no pegaste el ojo no pegué un ojo yo llamé hasta los perros esa noche si 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 está confirmado y si se había dado para atrás la vaina como para no porque yo sabía que me iban a subir pero no sabía que me iban a subir ese día o que iba a ser tan rápido porque yo estaba oscuro si se estaba comentando porque ya fueron a hacer sabes que a veces van a liga menores y hacen como un un reporte de los 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 y fueron y yo estaba 101 milla muchachos ponché los tres con el con el gerente ahí wow y el gerente habló de una valla arriba cuando le preguntaron cómo está muchachos liga menores y dijo Mariñez es algo Mariñez eso es algo que no pasa todos los días no no así clase A AA y para grande liga no y lo que viene es más fuerte porque porque lo que yo ha pasado yo creo que ningún jugador le va a pasar si se enfrentan con ese momento que yo me enfrenté yo creo que algunos si no están fuertes de la mente troman otra decisión vamos a ver 2011 2010 2010 espérate espérate que me interesa este momento tú vas para el show sí tú no estabas preparado ¿a quién tú llamas? a mi mamá y a Sandy alguien me firmó se pusieron ready la gente contenta de una vez brinco para todos lados y tú sabes tú sabes que hay que ir bien vestido ¿qué tenías tú por ahí? ¿una camisita? yo creo ¿qué va a tener? uno sabe que uno cruzaba el Nike y Jordan que el abogado le manda dos tenis dos balas ¿tú me entiendes? y yo tenía un amigo ahí en Jacksonville un dominicano y lo llamo a él como a la 1 de la mañana oye me subieron y me dice coño qué bueno mi hermano digo tú sabes me dice ¿necesitas algo? digo no yo estoy bien él 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 se quedó conmigo en el hotel y me llevó a las 4 de la mañana yo tenía que irme porque el juego era a las 2 wow a las 4 de la mañana me llevó para el aeropuerto viajé a Miami de Jacksonville viajé a Miami que estaba cerquita llego a Miami a las 10 de la mañana llego yo allá en lo que recojo malete y eso se me hacen como las 10 y 40 llego al estadio veo yo tú sabes y yo estoy aquí de la horma para aquí digo en el show gracias a Dios claro digo yo de la horma aquí vamos para encima llego al club me reciben tengo mi tengo mi locker y todo ya ready y el pie nuevo y tenis nuevo que el abogado me ha mandado ya porque me parece como que sabía si llego para allá muchacho el juego era a las 12 y yo a las 10 y 40 llegaste temprano a las 11 y media de la mañana ya tengo que ir que estoy en el roster ese día y no ha dormido ay 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 muchacho en la primera llamada que hacen del Bupén en el quinto inning recuerden tú sabes quién era Jan Maríñe por mi lado yo que vengo de ser cerradores en AA y la clase A pichando un día sí un día no porque era prospecto y me cuidaban llego a Grandes Ligas es un cambio tú sabes quién en la Grandes Ligas no hay día libre claro es un cambio que yo tengo que adaptarme a las Grandes Ligas tengo que adaptarme a las reglas al inglés tengo que adaptarme a los reportes no sé de reportes llego a pichar ese día en el quinto inning me meten con con dos envases a enfrentar a quién a Ray sí a Ray a Simmerman el primero va a ser que estaba prendido estaba prendido ese tipo y le hago dos picheos a 100 millas me dio Friday al Center picho el otro día un out bien a los dos días piché de nuevo a Colorado mi izquierdo me dieron un 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 ron me dio un ron un muchacho al otro día picho otra vez de nuevo ya estoy a 94 de 100 millas de Granado y le digo que me duele el brazo para el Liguel por el resto de la temporada wow yo ahí se me salieron los lagrimones y yo dije ya esto ya esto va mal yo pensando a mí me tienen en los planes que voy a ser cerrado el Lomard en el 2011 entonces ya la mente mía se me puso media rara dije bueno ahora sí sí la vana se puso dura eh sigo duro termino en el DL en octubre 14 espérate antes de irnos para allá ¿de qué te vistieron? porque los peloteros siempre le hacen una chelcha a mí me vistieron de jures con los verdaderos tacos puestos hey ahí está mi madre activa mi madre soy la fuente mi mamá salud doña bendiciones por darnos este guerrero de Dios sí muchacho me visten de jures espérate ¿cómo así de jures? ay 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 como visten a las mujeres en jures sí sí yo sé pero ¿cómo así? ¿a quién le llegó esa idea? ¿a quién le llegó esa idea? a le llegó esa idea a Ricky Nolasco ¿a quién? a Nolasco a Ricky Nolasco me vieron desde jures ¿sabes? una blusita por aquí sí un muchacho una faldita apretadito ay 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 y uno taco un papá óyeme uno modelando nos dejaron me acuerdo yo que nos dejaron dos esquinas antes del hotel en San Francisco ay mi madre muchacho digo yo ay Dios mío y esto ese fue un momento que yo dije bueno estábamos estamos en el show aquí se vale todo aquí se vale todo y a mí nadie me conoce dijiste tú marido aquí se vale todo digo vamos por encima vámonos hubo un compañero mío que se que haría como un gringo digo no digo you ok you make some money tranquilo óyeme muchacho salimos de Miami pasa Francisco mi hermano ese vuelo completico yo parado mi hermano sirviéndole a los tigres como que yo era un bartender como que yo trabajaba en Juros loco y entonces y me hice me hice me hice Jorge Sosa en San Francisco es un viaje de maricones que te vean te van a violar digo no deja el juego que así no así no así no así no eso porque yo no se vi ahí yo no se vi ahí Marínez se está frisando se está frisando se está frisando un poco me escucha sí ¿cómo? ¿me escucha? ¿me escucha? sí sí te escucho ahora se arregló ahora se arregló sí muchacho di lo que tú dijiste antes de antes de eso que se frisó que llegamos allá a San Francisco y yo duré dos días poniéndome tej en los tobillos ay madre óyeme dos óyeme dos tej en los tobillos que no podía ni caminar Marínez tú crees que eso deberían quitarlo o eso está bien que se lo hagan al novato esa tradición no tú me entiendes esa tradición eso no es frustrante ni nada tú me entiendes porque eso eso ya eso ya lo plantearon eso viene desde viejo tú lo que tienes que tú lo que tienes que prepararte tu mente y positivo para que en octubre en octubre el día primero de octubre o el 29 el último viaje del equipo te van a vestir aunque sea aunque sea de 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 Sanquipanqui pero te van a vestir sí sí wow que no lo quiten que no lo quiten que sigan ya yo pasé por ahí entonces quiero que ahora que pasen también que pasen por eso ¿verdad? claro Maríñez entonces tú nos comentabas del 2011 ¿qué pasó en el 2011? empieza Tepitren y me bajan en la primer corte empieza la la doble A me mandan a mí para doble A el doble A tiré 58 y ni di como 50 va a ser por bola wow de repente entré y pico pero no fue de que también no fue de que un año de que uf 12 de octubre del 2011 me llaman a mí te cambiamos por un manager ¿qué tú crees que yo no voy a pensar? ¿cómo así? ¿cómo así? espérate devuélvete 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 para que el que está aquí entienda también ¿cómo así? en octubre del 2011 a mí me cambiaron por Ossie Guillén el manager de Chicago que ganó la serie mundial en el 2008 yo sé quién es yo sé quién es pero yo quiero que tú le expliques a la gente ¿cómo así? di que dos peloteros por un manager a mí a Ossie Martínez nos mandan y somos rumi fuimos rumi el año entero de cuarto para el que no sabe le voy a decir septiembre 29 del 2011 se dio ese cambio sí sí por Osvaldo Martínez le dicen Ossie Osvaldo Martínez y yo pasamos a Osvaldo Martínez a los Guayzó ¿qué tú qué ay Dios ¿qué tú piensas en ese momento? aquí es que viene de verdad la historia tú sabes que yo pensé a mí me pasan tantas cosas por la mente y que yo dije ¿por qué a mí? ¿por qué vengo de un año anterior de ser prospecto número 3 rankeado para ser futuro cerrador del equipo y de repente me cambian por un manager ¿qué tú vas a pensar? eso es como tú montaste en un ring para el piso ya está muerto usted perdió ¿tú me entiendes? wow a mí me pasó retirarme a mí me pasó dejar el equipo quedarme aquí mismo en mi casa a mí a mí me pasaron muchas cosas al otro día me llama el que me firmó a mí me dio una teoría porque yo estaba negado yo estaba negado yo le dije a él le digo ¿por qué no me cambiaron aunque sean por dos pelotas y un bate? porque por un manager por un coach porque es un coach oye un coach sí un coach tú te tú vas y tú te pones a analizar en la historia del béisbol aquí han cambiado tú en el rote el de 40 por un manager por eso quería puntualizar eso porque yo no había escuchado eso en mi vida hasta hoy real es que no es que no lo va a escuchar porque no va a pasar de nuevo yo soy el único jugador dominicano dominicano no en el rote del 40 que ha sido cambiado por un manager por un coach y como tú te mantuviste fuerte yo siempre he tenido fe y yo siempre he tenido fe y siempre yo he pensado que Dios tiene un propósito conmigo que Dios siempre me da me da la mano y pone pensamiento bueno en mi cabeza para que yo no me desvíe sé que no somos perfectos pero yo siempre yo siempre he tenido mi mente positiva de dar 100% y seguir positivo duro porque yo he pasado muchos momentos que no todos los jugadores lo han pasado lo que yo he pasado ninguno de ellos ese momento hay muchos que no lo van a resistir he casado ahí está mi hermano Anderson Félix el diamante negro un saludo muy especial para el diamante negro mi hermano el diamante el hombre de la pinta casado casado climel también mi amiga oíste oíste el hombre de la pinta ese hombre siempre está en flow ahí está la hija mía viéndome ahí verdad bendiciones para ella la hija mía Angélica Maríñez su madre Giselle la mía la hija mía estaba por ahí también me besó la mano ahorita esto es bueno por eso yo no acepto que nadie venga a mi live a decirme la palabra a ofender a mi invitado esto es una cosa para dar el mensaje positivo y eso que tú has vivido otros jóvenes tomen consejos y cojan lo malo lo positivo ¿me copian? sí Maríñez wow si yo te admiraba y te seguía ahora te quiero te admiro y te respeto mi hermano yo soy yo soy creo que soy el hijo más chiquito de Dios porque Dios conmigo yo soy conforme con todo lo que Él me da con un día más de vida que Él me da día a día en la vida usted tiene que tener su su meta el ser humano tiene que tener sus metas tú tú ves yo mismo personalmente delante de todo ello cuando tú empezaste yo soy un fiel seguidor tuyo no nos dimos la oportunidad al principio de la entrevista porque me fui al campo y allí en el campo no quería darte la entrevista así que quedara fea porque el internet de allá no es tan bueno y dijo déjame esperarme yo llegué a mi casa y está más tranquilo para tener tiempo no real real y te lo agradezco por eso quiero sacarte si tú tienes tiempo aunque tú tienes que practicar porque a mí me gusta que la entrevista salga de abajo hasta arriba hay tiempo hay tiempo hay tiempo hay tiempo hay tiempo no te preocupes para detallar todo para que la gente me entiende para que la gente se sí mariñe después tú estás en grande liga te cambian por un manager a ti y a un compañero te mandan a doble A ni siquiera a triple A pero tú tuviste un buen un buen desempeño en doble A sí o sea que independientemente de eso tu mente estaba en lo que tenía que estar ¿quién te ayudó a tener ese proceso el proceso que se tiene que llevar mentalmente hablando? el que me firmó es como te digo el que me firmó hasta el día de hoy hace media hora que yo estaba hablando con él ese nunca me ha dado la espalda en la alta y las bajas yo siempre he sido un tipo que me he mantenido en contacto con él porque él siempre estaba ahí para mí en todas las circunstancias en todos los momentos buenos y malos de mi carrera siempre he estado ahí y yo soy muy agradecido con él y muy agradecido también con mi madre con mi abuela que se han que se han forzado mucho dando buenos consejos para que yo siga adelante y sea quien sea en el día de hoy wow vuelvo y te digo lo que te dije ahorita si te respetaba y te seguía siempre veo que tú siempre estás trabajando y eso es muy importante Mariña lo que tiene son 31 años señores Mariña es jovencito y lo lo que falta por llegar Dios te va a dar la salud para que tú rompas si Dios quiere si Dios lo permita así será por esa manera tuya de ser Mariña tú has estado con varios equipos más en Grandes Ligas si el último fue Baltimore si no mal recuerdo ¿verdad? si Baltimore Baltimore en el 2018 en el Big Show si ok Big Show es ratico con ellos y Vicente y Pelea también olvídate subiste a Grandes Ligas sea un segundo está en Grandes Ligas donde todo el mundo quiere estar tú has estado con varios equipos si nueve tu mejor experiencia y tu mejor momento en Grandes Ligas ¿con quién y por qué? con Milwaukee Milwaukee wow contra Chicago Cubs wow wow es el equipo que mejor te ha tratado hasta ahora si ¿por qué? porque me dio porque me dio la oportunidad me dio la pelota ven picha esta situación es tuya wow yo no yo no le he hecho culpa a ningún equipo ni a ninguna nadie de que a mí nunca me dieron la bola la oportunidad y que toma picha este inning es tuyo yo fui a terror yo con mi loco opuesto a forzar en todo lado que yo estaba yo sigo un joseador un guerrero llego temprano hago todas mis cosas tú me dices para yo ganarme un puesto donde quieras que yo he jugado normal como debe de ser Maríñe ya después que terminemos esto aquí venimos con una cuanta pregunta para conocer un poquito más de ti y que la gente conozca un poco más de ti me dijiste que fue con Milwaukee ¿verdad? con el equipo que tú mejor te sentiste háblanos de la experiencia tuya en el béisbol dominicano ¿cómo te has sentido? yo me he sentido muy bien muy bien y gracias a Dios y gracias a la organización de los Toros del Este por darme la oportunidad yo pertenece a su equipo y a y a y a ese gran grupo porque ahí es que yo me ha me ha desarrollado como pitcher gracias a la liga dominicana a Aridón que me he desarrollado como como pitcher porque eh es verdad que grandes ligas es grandes ligas pero que cuando aquí llegó un diciembre o un enero aquí las cosas cambian aquí hay una presión que yo mismito no te voy a decir a ti que no que yo me presiono yo no yo soy un tipo que me porque yo no me voy a presionar ¿por qué? porque yo me preparo día a día me preparo llego temprano me preparo para yo enfrentar ese momento que me toca en el juego porque yo sé cuál momento me toca en el juego y cuál momento no me toca real real muy real eh campeonato año pasado con los toros del este también en la serie del caribe tú fuiste participe de eso eh háblame un poquito de lo que se queda que el público no ve de lo que se queda que ustedes dicen eh ese ese yo no lo olvido jamás campeón dos veces sí en tu país y serie del caribe sí que te digo ese momento esos treinings que yo le tiré a a Venezuela yo creo que en mi carrera yo nunca hubiera tenido un desempeño de esa manera wow porque sí había tirado muchos innings pero de que yo hacer el trabajo que yo hice en la serie del caribe donde tú estás representando a tu país donde tú tienes una bandera que pesa porque la bandera nosotros pesa donde quiera que va y tú desempeñaste de esa manera yo me sentí el más orgulloso del mundo porque yo sé que mi familia me está viendo los seguidores míos que son fiel me están viendo mi hija que es de los dos lados puertorriqueña y dominicano y yo jugando en Puerto Rico wow tú me entiendes eso fue muy muy como te digo la alegría que yo que yo sentí y y me sentí muy orgulloso porque siempre me llega mi campo a la mente campeón dos veces sí y yo representar mi tierra San José de Ocoa para mí es grande para mí yo representar mi pueblo en las aguas extranjeras y aquí en la República Dominicana para mí es un orgullo wow qué bien Marí voy para allá ahora ya se acercan los inis tuyos donde sí donde tú tiras fuego para abajo háblame del apodo la electricidad ¿de dónde llega eso? la la electricidad llega 2006 cuando me filman 2006 el Clovis como no me conocía sí y y él me vio que yo era medio movido me tiró mira eléctrico pasa para acá y me quedé con el eléctrico ya después de ahí como nadie te conoce aquí antes no te conoces siempre te ponen un un apodo sí yo me movía mucho que yo era picante ay 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 y me quedé con ese nombre se quedó el eléctrico de la electricidad hasta ahora mismo Anthony Poesan hermano está ahí mi hermano es uno que también ganó un campeonato este año con los toros de eléctrico sí Poesan es duro Poesan es duro mi hermano eh influencia decisiva en tu carrera ¿quiénes podríamos decir que fueron o son hasta ahora? Sandinín Sandinín güey famoso Sandinín oíste mi papá siempre he escuchado muchas cosas buenas de él tiene que hacerle hacerle un live a él siempre he escuchado muchas cosas buenas de Sandinín mi papá yo te estoy hablando de Sandinín de cuando yo era carajito que iba a los play a chequear a los peloteros sí eh me imagino que esta pregunta va ligada a lo que viene ahora sí el mejor consejo que te han dado en béisbol ¿quién? Sandinín ¿qué te dijo? ¿hung? ¿qué te dijo? y mira a mí me han pasado tantas cosas en la pelota que él era el actor de la película él fue el que hizo la película no, amén, amén hay que darle los créditos que no tiene él me dijo amén un día me dijo oye sabemos que tú eres piche todos los días no van a ser buenos tú vas a tener días malos de lo malo aprende lo bueno y de lo bueno aprende los buenos que tienes de la dieta también porque siempre hay algo malo entonces ajúntalo todo y desarrollalo en la próxima salida que eso te va a llevar el éxito wow dice Antonio Poesán que hable un poquito de lo de Phil Regan ese fue tú sabes cuando un gallo está en una traba en una pelea voy a aprovechar que él mencionó a Phil Regan para decir algo yo creo que yo creo que un lujo tenía a un señor como Phil Regan en la liga dominicana o sea un lujo un lujo un lujo para ustedes pero también para nosotros como fanáticos ese señor se ha ganado un respeto de mi parte se ha ganado un respeto que yo a ese señor yo lo tengo en otro ladito tú sabes por qué tú sabes cuando un gallo está peleando en una pelea y le dan ahí y lo tiran en la valla que nadie apuesta a él así me gustaba yo este año con los toros y ese viejo apostó a mí hasta el final nada más me decía usted que irice y yo tirando un pein todos los días y le doy gracias a él todo ese desempeño que yo tuve en el run robin al final de la serie regular en la serie final en la serie desde el caribe yo se lo debo a él wow importante es importante eso un fajador un señor un fajador se esforzó conmigo todos los días me mantenía dándome charlas todos los días me decía tranquilo que tu momento llega tranquilo y en el run robin tuve uno de los mejores desempeños en mi carrera wow excelente eh que le gusta hacer a la electricidad ya marina fuera del béisbol vamos a ver mi campo paucó me gusta mi campo la siembra una patronal de uno que se hacen allá las mejores patronales del país tengo siglos que no paso por oscobas tiene que ir para allá tiene que ir que esas son las raíces tuyas wow hay que llegar así eh tu campo uno a pecar familia me gusta sembrar me gusta ver la siembra ok eh sí eh preferencias musicales de de mariño musicales la bachata y la salsa bachata y salsa pero usted la baila sí salsa yo la bailo bachata también oye yo bailo salsa mejor que bachata ok ok alguna película favorita que te gusta yo nunca a mí me ha gustado nunca la televisión no jajajaja pero como no tuve esa infancia como cuando niño y que había película claro 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 nunca me ha llamado la atención y hay que ser real no podemos venir aquí a poner una sí me gusta la de Jackie Chan si es mentira ¿algún libro preferido Jan? sí ¿cuál? Te desafío a crecer de Yesenia Ten ok bien como tú eres de campo vamos a ver cuál es la comida preferida de Jan Mariña mora de guandule con pollo frito y aguacate ensalada verde ey oye este dato oye este dato tú sabías que Martínez batea más que muchos peloteros activos pregúntale ¿cómo así? claro ¿cómo así? él era bateador antes de que lo cambie yo bateo todavía o sea que puede ser sí plato favorito dilo de nuevo que estaba viendo esa pregunta ¿cuál? el plato favorito el plato sí mora de guandule con pollo frito y ensalada verde con aguacate ey wow por aquí no se ve eso muchacho estamos lejos de esa realidad supersticiones rituales o manía deportiva tuya algo que tú digas antes de algo que ese poloche yo no me lo quito con ese que voy siempre para adentro es tu arete yo no me lo quito no deportivamente hablando ah deportivamente hablando esta 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 no me la quito ok con eso tú juegas sí todo yo no me la quito ok ok a eso nos referimos ok sí ¿qué no puede faltar cuando ya cuando ya Mariñe va al juego? ¿qué no me puede faltar? ¿qué no puede faltar? no me puede faltar eh mi goma adentro del guante ok Mariñe cerveza brugal o vino brugal bien hey el hombre es real señores no viene aquí ni que va a montar lo que no es brugalito ¿tú qué has pasado por tanta? esta pregunta es muy buena que muchos jóvenes que van a ver la entrevista y la están viendo ¿tú qué has pasado por tanta cosa en tu vida? ¿qué has tenido que levantarte? no una sino muchas veces ¿cuál tú crees que es el principal atributo de un pelotero? la disciplina disciplina ok ¿por qué? ¿por qué? ¿sabes por qué? disciplina porque el talento lo tiene cualquiera en la caja en una caja ¿cómo viene el producto? tapado ¿no verdad? para que para que no se dañe entonces si tú no lo conservas ¿qué va a ser? real real se va se va se va a dañar real entonces la disciplina es parte es la parte más importante es una realidad es una realidad el juego que tú nunca olvidarás el juego que yo nunca voy a olvidar el juego contra Puerto Rico estaba duro ahí estaba duro Maríne el juego contra Puerto Rico te lo gozaste yo piché dos entradas y dos tercios si este es buena mencióname un bateador el mejor en grande liga y el mejor en liga de invierno que tú has enfrentado Mike Trout y aquí en la liga de invierno solo Almonte Almonte el de las águilas ok el estadio que más te gusta de grande liga Pittsburgh duro ese lindo yo estaba allá tuve la oportunidad de de estar ahí y eso es una chulería si este es bueno Maríne tú has estado en serie del Caribe has ganado campeonato en liga de invierno pero este es muy bueno si te invitan a una serie mundial o a un clásico mundial ¿cuál te gustaría? un clásico mundial bien Maríne Maríne no coge esa tiene la pistola soba ahí mismo pero Maríne si tú no fueras pelotero ¿qué sería? ¿qué sería? ¿qué sería si yo no fuera pelotero? sí qué te digo un José Adol de la calle ay mi madre señores no escuchen eso tú sabes que José Adol no es hacer nada malo José Adol no yo yo siempre he soñado en grande José Adol José Adol de Bucasa la señora un empresario Raudi Rí sabe Raudi Rí mi compueblano Raudi Rí está caliente conmigo ¿cuándo viene Raudi para acá? está caliente señores un joseador Bucasa no dejase morir esa es la que hay sin hacerlo mal hecho sin hacerlo mal hecho claro normal como mucha gente en RD que se la busca ¿me entiendes? agricultor yo creo que yo me catalogo como agricultor en el futuro también es verdad porque pero ya ya esa pregunta ya me la respondiste porque ¿a qué te dedicaría cuando se acabe la pelota agricultor? sí ok ya cuando termine aquí vamos a coger un par de preguntas a los fanáticos que están aquí ok oye yo ya es Raudi Rí yo sé que estoy caliente pero tú eres de los buenos tranquilo está bien manito sabes que siempre estamos en seguimiento con ustedes loco yo cuido los peloteros porque yo fui pelotero y yo sé lo que ustedes pasan hay gente que habla que no sabe oye no sabe ni lo que ustedes pasan ni de dónde vienen y yo lo digo así porque una realidad a mí no me gusta que hablen mal de mi pelotero mi hermano Fernando Abad ¿cuándo viene Abad para acá? Nandito Nandito Terromana mi hermano Abad no pero tienen que traerlo para acá para live oh pero ya yo lo entrevisté ok yo lo vi si si esa entrevista de él está por ahí está por ahí le estamos dando unos toques muy buena muy buena muy buena la historia de abajo ok eh Maríñe tu equipo tu equipo no está bien no te voy a meter en ese renglón para no tirarte para los hondos no se le importa dame 5 peloteros de liga invernal que no pueden faltar a la hora de hacer un top 5 que pero pitcher o no 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 bateadores bateadores que no pueden faltar en un top 5 si en una serie del caribe no no un top 5 de la liga de invierno exacto Junior Lake uno Jordani Barberle Spie dos Rubén Sosa tres y Zoyo Almonte cuatro falta uno ah y espérate que se me pasa Emilio Bonifacio bien señores son 5 no se puede si si hay mucho pero son 5 eh el punto crítico de la pelota de invierno guardando el respeto del del presidente de la liga el punto que tú entiendes que se debe cambiar el lidón para comodidad de ustedes de los fanáticos etc quitar menos refuerzo poner menos refuerzo y darle chance a los nativos wow 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 mi respeto Marini mi respeto es una liga la liga de nosotros una liga fuerte que no necesita tanto refuerzo no necesitamos refuerzo hay demasiado talento te felicito por esa respuesta así mismo es nadie la había dado aquí para que esté claro felicidades tu virtud y tu defecto mi defecto como persona es que yo soy un tipo muy muy divertido eh mira basta con nosotros ahí míralo ahí si abad es mío no se la doy al antico no la respuesta que tú diste si si es real bajarte es así mismo es que te digo yo soy un tipo muy abad me conoce y abad es mío y él sabe como soy yo yo soy un tipo muy divertido que siempre estoy aportándole a los demás ok tu virtud y tu defecto mi defecto di la virtud que mejor la lanta la lanta que te digo no que te digo es que depende del momento también ok que tú no perdonarías en la vida que yo no perdonaría en la vida si eh que no perdonaría que le hagan daño a mi hija bien bien wow yo te hice esa pregunta y tú acabas de responder algo que ni yo mismo me imaginaría si Dios Dios no lo quiera obviamente ya respondiste que el hombre va a ser agricultor cuando se acabe si Dios lo permite cuando se acabe la pelota tú estás pensando en volver en volver a grande liga si Dios me permite si o sea tú tienes eso como una meta otra vez si una meta y lo voy a lograr si Dios lo permite por eso te lo pregunto porque tú eres uno de los pocos han pasado mucho que ha sobresalido rápido liga menor y ha llegado grande liga y tu meta siempre la cumple y eso es muy importante pero después que Dios te da la salud te da la salud y te pone eso como 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 en primer plan si dice Raúl y Ríguez tienen una cosecha de aguacate la vamos a vender la vamos a vender eh Mariñe voy con la pregunta de los fanáticos si voy bueno dice Pedro M. Lugo 19 en la liga dominicana cuál ha sido el bateador más difícil y más fácil el más fácil si el más fácil porque es que el más fácil el más difícil no te puedo definir ni ponerte una cosa por la otra porque la liga cambia y uno se enfrenta a diferentes bateadores el bateador hace mucho ajuste también tú me entiendes hay muchos bateadores buenos como muchos bateadores vulnerables entonces ahí no se desita porque yo me enfrento yo me enfrentaba a los caballos de la liga y se les hace difícil a ellos enfrentarse a la electricidad real sí me les pongo difícil el hombre mete mete fuego eh Mariñe que que te que aprendizaje te ha llevado todo esto que que está pasando en el mundo ahora mismo a ti en lo personal a valorar a valorar lo que Dios te da cada día entiendo wow es un buen punto si si Dios te da la te da la oportunidad a ti de cambiar algo en el mundo que tú cambiaría que yo cambiaría bueno yo yo cambiaría los momentos del tiempo de la época del pasado tú me entiendes que era diferente a la a la de ahora a la tecnología de ahora sí a las raíces que uno viene sí dice Franklin Mingetti ¿por qué equipo de Lidón simpatizó antes de filmar? o sea tu equipo de infancia de niñez escogido escogidita ok pero ya es un negocio señores sí es un negocio ya después que eso es una profesión ya no hay fanatismo ahí eh Mariñe de verdad gracias por la oportunidad de de entrevistarte de hablar contigo porque tú tú conversatorio aquí estamos hablando sí de conocer tu historia vuelvo y te digo ahora te respeto más gracias a ti por la oportunidad gracias a ti por la oportunidad y para que mis compañeros y mis seguidores se den cuenta de de todo lo que yo he pasado en mi trayectoria en lo largo de mi carrera eh Mariñe si te encontraría 30 minutos con Dios ¿qué tú le dirías? que me perdone todos los pecados que yo he hecho bien nada Mariñe gracias hermano bendiciones que Dios te bendiga por último me gustaría que que le diera un consejo a esos muchachos jóvenes que siguen tu página te ven pichando te vieron pichando en grandes ligas y te ven pichando en liga de invierno eh aparte de que van a ver esta entrevista déjale un consejo para que ellos de los de los errores malos cojan lo bueno es que te digo eh a cada uno de esos muchachos jóvenes que están que quieren cumplir su sueño como firmar y llegar a la grande liga el único consejo que yo le puedo dar a ellos es que yo fui un guerrero y fui viví eso en vivo que siempre vamos a mantenerlo firme y trabajando duro positivo siempre con fe y sabemos que todos los días no son buenos pero hay más días buenos que malos y vamos a coger las críticas los que digan de las críticas lo positivo y a dejar todo atrás apartar todo lo que te puede hacer daño y mantenerte firme que el tiempo de Dios es perfecto y cada uno de nosotros que jugamos tenemos una meta y la podemos cumplir en el nombre de Jesús amén amén dice esa es tu hija Gima Telly si si dice dice que te ama que buen trabajo I love you Saludos bendiciones bendiciones mi hermano que Dios te me cuide mucho que es parte de Puerto Rico yo tuve en Puerto Rico también no ella vive en Florida oh ok ok bueno Maríñez gracias hermano bendiciones y usted sabe que esta página estamos aquí para apoyarlo gracias a ti mi hermano éxito y que Dios te bendiga siempre que sigas para adelante amén hermanito ya usted sabe que estamos a la orden gracias gracias